probablemente sea el tipo de gadget que más me gusta probar aquí en el canal he traído muchísimos modelos diferentes tanto de pantines eléctricos como es el caso de esta bici eléctrica me ha parecido una auténtica locura le falta para mi gusto algo más de autonomía pero hoy os traigo la review completa de esta nueva ado a 16 comenzamos no conocía nada en absoluto de esta marca y me ha gustado y como digo probablemente sea de las que mejores o de las que mejor estación manejado en los días de uso no porque sea mejor o peor marca sino por la sensación que me ha dejado lo cómodo que he ido todas las opciones que nos da los frenos las marchas y también incluso esa gigantesca pantalla que si es en blanco y en negro pero en exterior se ve súper bien además es bastante ligera ahora os diré el peso y las dimensiones y ahí tenemos el cuadro de instrumentos por así decirlo tenemos esos siete cambios siete velocidades de simano y un acelerador el puño de goma ya sabéis que el acelerador en españa al menos puede ser ilegal depende de tu municipio te puede multar o no también se puede retirar pero ahí perderías lógicamente los de la velocidad máxima tendráis que ir siempre con el modo asistido pero las marchas funcionan bien para ajustarlos y va subiendo pendientes bajando pendientes para que sea más duro menos duro como normal como si fuera una bici normal también tenemos doble freno de disco que funciona realmente bien aquí veis que hay tierra hay piedrecillas esto creo que es por el río aquí en murcia y pues la distancia de frenado no está nada mal sí que verdad que mis frenos tengo que ajustarlos porque están algo blanditos a la hora de pulsar tanto el izquierdo como el derecho pero aquí veis la distancia de frenado que prácticamente rabo y se levanta la rueda delantera y en el sentido contrario pues igual frena muy bien y eso que como digo no es un terreno totalmente estable como si fuera una carretera pero vamos a comenzar ya hablando de los modos de asistencia al pedaleo tenemos en total cuatro yo la verdad que ha ido muy cómodo pedaleando aunque también puedes ir a tope en puramente eléctrico ahí veis no sé si se aparecerá en la parte derecha pone el nivel 3 que va a lo máximo a 25 kilómetros horas sin necesidad de pedalear en el nivel 2 ahí se puede apreciar y la parte derecha pues va entre 23 24 kilómetros a la hora también no hace falta acelerar y ya si bajamos al modo 1 pues tenemos que a pedalear un poquito para que actúe el motor eléctrico pero alcanzará una velocidad de 12 15 kilómetros a la hora y ya si lo pones en el último en el modo 0 pues va a ser una bici pura normal la de toda la vida aunque aceleres no va a actuar el motor eléctrico y tendrás que pedalear y usar si quieres como normal si estás en llano pues no te va a hacer falta a lo mejor esos siete cambios esas siete velocidades en cuanto a la pantalla pues grande como he dicho se ve muy bien en exterior porque es también blanco y negro tampoco afecta mucho a eso el sol en principio pues a mí se me ha comportado muy bien y pues con el más y en el menos iremos cambiando entre los cuatro modos de asistencia al pedaleo que como veis pone h medio y tal si pulsamos en el centro pues cambiamos también entre los kilómetros del viaje el voltaje el tiempo de uso hasta que ya se ha arrancado y también los kilómetros totales actualmente tengo ya unos 65 66 kilómetros en general de uso de estado a 16 también tenemos como un menú oculto además de esos botones lógicamente para encender las luces el claxon que suena bastante intenso si se apaga pues lógicamente se vuelve a restablecer el tiempo de uso y tenemos como un menú oculto pulsando el más y el menos para liberar en principio toda la potencia bruta del motor que en principio tenemos 250 vatios pero se puede cambiar se puede liberar y dejarlo a 350 vatios y alcanzar una velocidad punta en principio de 35 kilómetros a la hora yo no lo he hecho porque lo legal aquí en españa es un motor de 250 vatios y una velocidad máxima punta de 250 vatios la luz es regulable alumbra bastante de noche cuatro leches ahí se puede ver y también tenemos esa horquilla hidráulica para amortiguar los golpes las imperfecciones de la carretera y también tenemos un amortiguador en la parte trasera parte del caballete eso freno de disco y las dos ruedas de 16 pulgadas y como dicho para mí en el día a día me ha resultado súper cómoda pesa unos 21 kilos pero que tú ves el dato y dices hostia pues es una bici pesada pero no ni mucho menos parece que pesa bastante menos ya que está todo construido en la lección de aluminio y se comporta es muy manejable para meterla no sé en el coche en el ascensor o en cualquier sitio además también se puede plegar el tema de bordillos pues perfecta no es que tenga una distancia con el punto central más bajo del suelo muy alta pero como veis cualquier bordillo normal cotidiano que te puedes encontrar en el día a día lo sube y lo lo sube y también te ayuda mucho pues los amortiguadores ahí tenéis también otro plano lateral de los pedales la marca ado en gigantesco que personalmente no me gusta que se vea tan grande porque contrasta mucho las letras en blanco con el negro mate de la bici que es súper elegante súper bonita y yo por ejemplo no he tenido problema de pinchazo en estos dos tres semanas que yo probando esta ado ahí tenéis la velocidad máxima en mi caso que ha alcanzado 25 sí que es verdad que algunos días puntuales tengo la batería cargada al 100% pues me ha hecho picos de 26 27 kilómetros a la hora pero bueno lo normal son 25 a no ser que liberes la potencia bruta del motor de 250 vatios y es también que si estás pensando en esto pues que sepas que soporta hasta 120 kilos por si fuera poco tenemos también protección ipx 5 y una tecnología que he visto que se llama sistema g drive o algo así g drive que lo que hace es que sea más eficiente para que tengamos un menor consumo y eso repercuta positivamente a nivel de autonomía a nivel de kilómetros quería comentar cuánto hace realmente porque según la página web oficial dice que nos puede aguantar hasta 70 kilómetros será real en modo eléctrico ahora te lo comentaré como decía es muy fácil de plegar e incluso se puede extraer la batería sí ahora te la enseñaré pero fijaos es que se pliega súper fácil hay otras que tiene que hacer mucha fuerza para poder plegarla y desplegarla está simplemente con que le des una patada o con la mano la puedes cerrar o abrir tranquilamente y lleva dos llaves que esto es para extraer la batería que pensaba que iba a ser más pesada o que gran parte del peso iba a ser por la batería pero ni mucho menos es muy muy ligera ya podrían haber puesto incluso más batería porque se me ha antojado justa para el peso que tenía las baterías que por cierto es el modelo 18 650 y que según dice la página han testeado hasta 800 veces los ticos de carga para que nos aguante mucho tiempo y una vez que está plegada pues es muy fácil de transportar porque rueda perfectamente sí que verdad que he hecho en falta un soporte metálico para dejarla apoyada en el suelo cuando está totalmente plegada pero quizás sería el único punto negativo para mi gusto a nivel estético y si si te preguntabas eso qué es lo que hay entre el soporte de la bici que va incluido por centro de la caja y la pantalla es una especie de power bank que podrás cargar tu móvil mientras que lo tiene sujeto en ese soporte que viene también muy bien como he dicho antes motor eléctrico de 250 vatios vamos a dejarlo de forma legal así porque no lo modificado sube pendientes hasta 30 grados y si ves que no actúa que no corre el motor eléctrico pues lógicamente tendrás que sacar a paseo los pedales e empujar un poquito pero el comportamiento como veis es que vas muy suave vas muy a gusto la bici y además con esos puños de goma tan gorditos que me gusta a mí para agarrar lo que tengas tampoco sensación de que no de que te vas a resbalar lo que sea pues es fenomenal para el día a día para hacer larga distancia o simplemente para ir al trabajo o la escuela o a cualquier sitio la batería he echado en falta también pues una tapita para meter el conector para que no entre agua no en mi caso no la tenía y el cargador que se carga al cien por cien en unas cuatro horas es algo lento pero se carga por la noche pues perfecto y el voltaje que lo pone la pantalla me gusta mostrar la batería cargada al cien por cien 41.5 que no está nada mal que lo indique por si acaso no está a la par lo que es la barra de la batería con el voltaje y 30 el mínimo que está muy bien al 30 pues ya quiere decir que la batería no va a dar más de sí y como habéis visto empecé la prueba en 15 kilómetros y terminé en 40 por tanto me hizo en modo eléctrico puro 25 kilómetros reales muy lejos de lo que dice la marca de 70 kilómetros y como veis cuando está batería casi agotando se hace cosas extrañas se cambia el menú se pone el error ese 06 parece que pone no sé lo que pone pero bueno sigue funcionando y en mi caso lo dejé así la cargué y está perfectamente y ahí veis un poquito pues los picos máximos que alcancé incluso con la batería al 1 o al 2 las rayitas que van cambiándose porque ya estaba terminando la barrita 2 y comenzando la 1 los últimos tirones por así decirlo y alcanzó hasta 27 por hora es decir que aunque le quede poca batería pues te va a ir siempre a tope de velocidad es decir hasta esos 25 kilómetros a la hora otra cosa destacar el sillín se puede regular en altura como es normal pero yo ahí estuve probando la durante un par de horas para gastar la batería porque también lo cogidamente cuesta si no es de forma continua si estás usando la pues a la semana pues un ratito lógicamente tarda mucho más que si estás de continuo pero el sillín es súper cómodo acolchado puede pasar perfectamente una dos horas encima de ella y no te vas a cansar de molestar no se te van a dormir los glúteos cuando te levantes y otros puntos que yo pues no me terminaba de convencer era la pantalla lo que sí me gustaba era que era muy grande pero digo bueno a ver si en exterior se ve bien y como veis incluso los planos que era pues las 6 de la tarde 5 de la tarde se ve suficientemente bien y ahí nos indica pues todo tanto los modos de asistencia la velocidad máxima los parámetros de voltaje el tiempo que llevamos usando la bici también los kilómetros recorridos en ese viaje y los kilómetros totales y que nos va a costar pues actualmente con envío desde europa unos 530 euros lo que pasa es que no hay actualmente stock con el cupón de descuento que dejaré en la descripción del vídeo esta bici también no se lo dije antes salió en el unboxing a lo bestia os dejaré por aquí arriba de ese vídeo que hay muchísimos paquetes y sinceramente me ha encantado esta bici lo único que no conocí esta marca pero ya quiero probar algún que otro modelo más de algo espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre bienvenido y yo te espero en el próximo por cierto no olvides suscribirte al canal hasta luego